Yo te voy a estar con eso. Hermano, esto... El paso es a seguir, hay... Hay cosas que arreglar y... Y si... Se va a su tiempo. En Rosales no hay nada, Nelly. Porque yo no estoy diciendo que esto sea gratis, ¿eh? No, no importa qué bien, Nelly. Un día. ¿Un día qué? ¿Te va? ¿Te vas bien? Eh... Me estás ofreciendo plata. Esta plata, ¿no? Un 20. Guardate la platita. La vas a necesitar para pagar el duele de abogado. Te vamos a hacer la denuncia. Pará, ¿por qué? Te voy a denunciar porque me costumían. Sí, Areva, arrondate. Pará. Andale, Areva. ¿Te parece un poco? way. ¿ca déme un poco? 0